Vamos con esta serie de reportajes que en esta reactivación de RTG nos ha preparado nuestra compañera Valeria Juárez, que tiene que ver con los oficios. Ahora nos presenta una historia acerca del bolero. Impecable, pulcro y detalle en cada lustrada, así es el brillante oficio del bolero que busca hacer magnánimo el calzado. Pero Tiburcio Godínez, con más de 20 años en el oficio, conserva una vida llena de satisfacciones. Aunque parece fácil, bolear zapatos implica corazón para dejar un calzado perfecto, porque esa es la carta de presentación de la imagen de una persona. Antes que nada tienes que tener el amor, como se llama, a tu trabajo, en cualquier trabajo que sea, es lo que debes tener, como se llama, tener el amor, el trabajo y hacer, como se llama, esmerarse. ¿Para qué? Para que el cliente vuelva, como se llama, lo vuelva a buscar. Porque se imagina, si yo le hago un mal trabajo, pues ya no vuelve el cliente. ¿Entiendes? Por eso debe ser, como se llama, desmerarse uno y ponerle todo el empeño. Porque no es muy difícil, que digamos, ¿no? Pero pues hay muchos que no lo quieren hacer. Pero debe haber alguien que lo haga y qué más que su servidor. Brillo y más brillo al ritmo del cepillo, con fórmulas especiales que salen de su caja, trapos, cremas y pinturas mágicas logran ese espectacular resultado. Don Tibu, como es conocido entre amigos y clientes, es parte de un grupo de 20 boleros que ofrece su servicio en el Zócalo de Acapulco. Con una sonrisa, al recordar, señaló que el ser bolero le ha dejado satisfacciones, pues ha lustrado los zapatos de grandes personalidades del ámbito político y artístico de Acapulco. Grandes personalidades, pues yo siento que tienen el mismo valor todo el público en general, pero si han venido personalidades así como políticos, como se llama, que a veces uno no los conoce, como se llama, nomás lo distingue, distingue, como se llama, porque dice uno, no, pues fulano de tal es por boliarte a tal político. ¿Artistas han venido? Sí, hasta luchadores, que en paz descanse, Lismar, como se llama, yo le tuve el honor de boliar lo que estaba allá en la esquina, Lismar, muchos de aquellos años también, como se llama, doña Vitola cuando estaba, como se llama, había un restaurancito allá abajo, pero le estoy hablando de aquellos años. Tener un buen servicio implica mayor inversión para un servicio que se cobra a un bajo costo. Cada boleada cuesta 25 o 30 pesos dependiendo del trabajo hecho. Es algo costoso porque estaríamos hablando de unos 2 mil o 3 mil pesos, pero ahorita uno compra lo más dispensable, lo que más sale, lo que es el color negro, lo que es el café, porque hay colores, como se llama, otros colores que muy poco salen, y el material se nos daña, ¿me entiendes? Y no podemos tenerlo almacenado. Al no haber, ¿cómo se llama?, trabajo, pues no compra uno el material. La situación del bolero es complicada, pero no los ha detenido ni la pandemia del COVID-19. Son sobrevivientes de los malos y los peores tiempos, asegura con interés a Tiburcio. En la actualidad es crítico, como se llama, lo de nosotros es una tradición y me gustaría que siguiera, como se llama, vigente, porque en la actualidad, al no haber apoyo, como se llama, de ninguna parte de nuestro gobernante, por lógico, con esta tradición yo siento que con el tiempo va a desaparecer. El bolero es un oficio en peligro de extinción, sobre todo en Acapulco. La pandemia del COVID-19 les ha hecho más difícil sobrellevar un ingreso digno, pero su trabajo ha recorrido toda la ciudad brindando un mejor aspecto a quienes aún solicitan sus servicios. Don Tiburcio, como es conocido entre amigos en el Zócalo de Acapulco, junto a un grupo de 20 boleros, ofrece su servicio en este lugar. Para RTG Noticias, Valeria Juárez.